Antes de la celebración del Pleno Extraordinario, los representantes sindicales solicitaron tomar la palabra para volver a reclamar el pago de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento. En representación de las tres secciones sindicales, intervino Jesús González Aragón, de Comisiones Obreras, quien calificó la situación de alarmante y pidió al alcalde de la ciudad que les informase de los plazos previstos para el abono de las nóminas. De igual forma, solicitó que los salarios se abonen entre los días 1 y 5 de cada mes y que si se mantiene la tendencia actual de pagar en varios plazos, se haga de forma lineal. Por su parte, el alcalde Alejandro Sánchez agradeció el tono empleado por el representante sindical y emplazó a los sindicatos a una reunión en su despacho tras la finalización del Pleno. Posteriormente se dio inicio al Pleno Extraordinario en el que se desestimó en primer lugar todas las alegaciones presentadas por parte de determinados colectivos, como es el caso de Aldepama. La aprobación de la propuesta se inició con la intervención del concejal de Izquierda Unida, Andrés Martín, quien criticó la intención del concejal Manuel Aguilera de trasladar ante la opinión pública que todos aquellos que desean presentar alegaciones pretenden retrasar los proyectos haciéndolo siempre el último día, hecho este que negó tajantemente. Por su parte, desde el Partido Popular se criticó que las alegaciones se presentaran fuera de fecha, aunque aún así se contestaron por cordialidad a los grupos de la oposición. En este sentido, y sobre la sentencia del Parque Princesa Sofía, Manuel Aguilera confirmó que la línea ha ganado al quedar la propiedad del enclave en manos del municipio, en contra de algunos grupos de la oposición que estaban interesados en que fuera titularidad del gobierno estatal. El Partido Socialista, en palabras de su concejal Francisco Espada, señaló que el anteproyecto carece de todo rigor, es ambiguo y carente de información, así como que el presupuesto no tiene una justificación clara. Así calificó la obra de remodelación de la ciudad deportiva como un pelotazo urbanístico en unos suelos con un enorme potencial de desarrollo. Francisco Espada trasladó a Aguilera la idea de que todo lo que ocurre es por culpa suya, ya que todos los proyectos que ha presentado carecen de claridad. El concejal del PSOE propuso la inclusión en el pliego de condiciones que se redacte, una iniciativa por la que se solicita a la empresa la construcción de una nueva tribuna municipal, además de un canon de dos millones de euros, que iría destinado para los clubes deportivos y la Real Balompericalinense. Ante estas aseveraciones, el concejal Manuel Aguilera preguntó al Edil Socialista si se había informado por su portavoz Miguel Tornai de lo abordado en comisión informativa, recordándole que el anteproyecto está avalado y firmado por el arquitecto municipal e indicó que esto no era un ERE, sino una actuación importante para la ciudad, siendo la primera vez que una empresa se interesa por esta zona de la línea con un estudio de viabilidad claro. Finalmente Aguilera manifestó su sospecha sobre la ausencia de Miguel Tornai en el pleno de hoy, afirmando que no ha querido haberse forzado nuevamente a votar en contra del proyecto tras la reacción pública que sufrió la primera vez que lo hizo.